muy buenas curcuminos bienvenidos a este nuevo vídeo con los mejores tips que os puedo dar tanto para cuidar la línea como para no engordar en estas navidades que es lo que a muchos os preocupará y vamos a por ello directamente que sepáis que estos consejos son los que he ido recopilando con la experiencia en consulta clínica como nutricionista y dietista humano y además como doctor en ciencia de la teoría física del deporte o sea que todo es basado en ciencia experiencia pero con cabeza sin hacer ningún tipo de locura vamos a empezar con ciertos macronutrientes que me parecen más interesantes que otros sabemos que la proteína tiene un efecto saciante muy interesante igual que la fibra con lo cual si has de priorizar unos alimentos en las cenas o las comidas familiares de estas navidades prioriza por ejemplo la proteína que tú como es por ejemplo una carne evitando las salsas y las grasas de ese tipo que son grasas pesadas etcétera si tú priorizas por ejemplo un pescado una carne aunque sea más magra o sea menos magra vas a acertar porque no se van a disparar muchas calorías el problema es con la salsa el problema es con los azúcares que son alimentos que se hace que comamos más de lo normal pero si tú priorizas la proteína y unas buenas verduras asadas unas buenas verduras o el entrante es como puede ser el jamón y el queso que aunque el queso sea graso va a saciarnos a diferencia de otros alimentos que a lo mejor por ejemplo rebozados que no nos aportan tanto calidad nutricional y nos aporta más calorías vale si tú priorizas esos grupos de alimentos no vas a tener ningún problema además te vas a saciar y ahí enlazado con esto viene la segunda segundo consejo segundo tip el come lento si tú comes lento el masticar eso va a hacer que nos saciemos antes que si comes rápido y aparte te va a sentar mejor la comida pero si tú eres capaz de masticar bien un alimento de digerirlo bien esto va a ir enviar va a enviar la señal adrenalina y leptina y nos vamos a sacar antes que si comiéramos rápido con lo cual calma mastica bien y te saciarás mucho más otro tip muy interesante para este para estos días es hidrata de es mi tercer tip parece sencillo pero y tonto pero es muy útil si tú te hidratas si eres bien agua si tienes tu vaso de agua siempre al lado eso te va a ayudar a beber agua saciarte y inconscientemente vamos a comer menos alimento no os digo que os hinchéis agua y no comáis pero si tú debes dos vasos de agua antes de comer o acompaña estos alimentos con agua en vez de otras bebidas y no te va a saciar te va a llenar y eso va a influenciar a que acabes comiendo menos cantidad de otros alimentos más indeseables vamos a que ten tu vasito de agua al lado siempre y intenta saciarte si tienes con ese vaso de agua en vez de con otra cosa y así verás como comerás menos menos alimentos perjudiciales o no tan saludables quizá vale cuarto tip ayúdate en cada comida o cada cena del té verde con canela el té verde sabemos que influye en enzimas como la alfa mirasa y otras enzimas que se encargan de degradar y de digerir hidrato de carbono y actúa bloqueando estas enzimas es un bloqueador de hidratos de carbono muy efectivo mucho más que otros otras sustancias que se anuncian como mágicas y es muy sencillo y muy económico y este verde además si lo acompañamos con canela la canela es un hipoglucemico es un saciante y regular las glucemias es perfecto para diabetes pero también perfecto para personas que quieran controlar esa saciedad y que quieran controlar ese apetito té verde con canela bloqueado de hidratos de carbono y regulador de glucemias es perfecto y muy muy económico un té verde en infusión y un poquito de candela en polvo o la rama y será perfectísimo el quinto quinto tipo quinto consejo no te saltes comidas podemos caer en la redundancia de decir ostras voy a comer muchísimo por la noche o por el mediodía pues voy a dejar hacer el almuerzo o voy a dejar hacer la merienda porque es que así compenso las calorías no 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 el que nos saltemos una comida antes aunque sea pequeña eso va a hacer que lleguemos con más hambre a esa comida principal problemática entre comillas y devoremos en esa comida todas las comidas como sueles hacerlas si sueles vendar merienda añade más fibra como la fruta añade pues proteína que también te va a saciar quizá no añadiría alimentos muy altos calóricamente y pesados digestivamente pero añade comida que tenga principalmente si puede seguir fibra y proteína vale ya os digo la fruta ahí y un buen fiambre o la fruta un aporte de proteínas va a ser súper interesante para encontrarnos saciados y que no lleguemos con un hambre voraz con una glucemia baja a la cena y devoramos sin ningún tipo de el consejo tipo 7 si te vas a empachar o te has empachado no fuerces aunque yo te haya dicho que es importante hacer las comidas no fuerces al día siguiente si no tienes ninguna comida especial a comer porque sí muchas veces estamos empachados y nos forzamos al día siguiente a venga voy a comer para no perder mi hábito no entonces empachado tienes una digestión pesada aún desde el día anterior estás ahí un poco letargado no sucede nada porque tú cojas y te saltes por ejemplo el desayuno y ahora es la comida que le des un reposo a tu estómago aunque yo tenía que no te salten las comidas antes de las comidas antes de la comida principal pero después de la comida principal no por compensar las calorías que no tiene ninguna lógica porque tu metabolismo ese va a regular y no tiene una lógica que digas no voy a hacer la comida siguiente para compensar para si engorda no tiene ninguna lógica pero si te encuentras empachado para hacer un descanso digestivo sí que te va a ir muy bien hay una esa comida siguiente si eso te va a hacer que digestivamente des un descanso así esto nada mejor lo ha pasado un poco mal en esa comida que no tendríamos que llegar hasta extremo pero otro tip importantísimo muévete muévete así de fácil el hacer actividad física antes de la comida hace que nos siente mejor esa comida también nos va a ayudar a movilizar a contarnos con más energía y nos va a hacer encontrarnos mucho mejor tanto emocionalmente como digestivamente que ya os he comentado que ya tiene un beneficio entonces muévete el día siguiente ostras en cuanto pachado pues hacer un paseo como se dice en italia la pagliata que es el pasear justo después de comer pues va bien como veos no hay ningún problema os va a ir súper bien el día siguiente aprovecharse de una comida más copiosa para hacer una una excursión una caminata para moveros para ir al gimnasio si queréis eso os va a ir pero genial luego tanto como os he dicho que hay que priorizar las proteínas hay que priorizar la fibra en esas comidas más copiosas para saciarnos otro tip que os diría es que intentéis acompañar como os he dicho con fibra o una ensalada si tú comes una ensalada antes de la comida principal a lo mejor que es más peligrosa entre comidas digo pero sabe porque hay comidas de navidad y quiero puntualizarlo pueden ser totalmente saludables pero si tú te comes una ensalada te comes unas verduras a la parrilla te comes unas verduras salteadas etcétera eso va a hacer que nos hacemos igual que la ensalada si mejor con la ensalada y comiendo lo demás obviamente es igual que si comes cualquier otro alimento y comes otro la ensalada va a hacer que comamos menos y la ensalada nos va a aportar fibra nos va a saciar nos va a llenar entonces pues ostras añadir la ensalada unas verduras es muy muy buena opción desde mi punto de vista y cuando os decía la de hidratarnos otro tip que quiero hacer que quiero recalcar se cuidamos cuidamos con las con la con los alimentos y con las calorías más bien que bebemos sabemos que podemos beber alcohol en esas en esas fechas y el alcohol al no masticarse al beberse directamente no estimula hormonas de saciedad como leptina y de lina como os he dicho que son las que dicen estoy saciado estoy empachado no quiero comer más en la bebida esto no sucedería salta no masticar se salta eso y es más complicado llegarnos a saciar con con bebidas por eso es peligroso en el sentido de que si vemos alcohol no nos daremos cuenta iremos viviendo 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 y vamos aumentando las calorías y sabemos que el alcohol a día de hoy son calorías vacías que no nos aportan ningún beneficio totalmente todo lo contrario prejuicios más bien que beneficios no entonces tener cuidado con la con el alcohol pero también tener cuidado con el azúcar con bebidas azucaradas si tiene una bebida puntualmente en esas navidades ostras obviar y intentar una bebida mejor cero por ciento si va a tener algún edulcorante que mejor no sea lo mejor del mundo pero peor va a ser un chute de azúcar tanto por calorías como por beneficios porque cuando comparamos los edulcorantes edulcorantes que no salen bien parados científicamente pero peor sale el azúcar con lo cual una bebida cero o si podéis hidratarnos a través de agua pues como os decían los primeros consejos es la mejor 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 opción hidratados con agua saciados con agua y si luego queréis ver un poquito de un refresco pues ya será un poquito no os saciaréis vuestra sed con el refresco si no os saciaréis con el agua que es un tiempo importante son un tiempo más psicológico pero intentar por ejemplo no picotear intentar servidos en vuestro plato coges al principio me sirvo de esto me sirvo de esto me sirvo de esto eso va a hacer que no picoteemos y no nos demos cuenta de las raciones porque si no siguen al picotear vas cogiendo de cada parte y no te das cuenta de lo que comes pero si te lo preparas en tu plato es mucho más consciente vas cogiendo transformando tu plato y sabes que es consciente de ese plato y que te vas a comer ese plato pero si vas picoteando al final perdemos el control y eso hace que entramos en un bucle un poco de ir cogiendo cantidades y a lo mejor vas comiendo el doble de lo que es consciente con lo cual es una manera de controlar controlar y nada más todos esos son los consejos esperamos haya sido súper útil y ya sabéis que cada domingo como cada vídeo que voy subiendo cada domingo os espero aquí y a seguir fuerte y disfrutar sobre todo de las navidades curcuminos muy buenas navidades y si me veis tarde feliz año 2022 un abrazo curcuminos Chau!